Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida, gente, y estamos aquí en Junkraft, bueno, estamos aquí con él, con Junkraft, ¿por qué? Porque me he decidido que voy a probar nuevos, aunque ya tengo, ya veis que estoy intentando elegir mis main y Junkraft, considero que es un personaje bueno, no lo sé vosotros, decírmelo en los comentarios, de verdad, si a vosotros os parece, a mí me parece, vale, y va a haber un poquito de cambios aquí en el canal secundario, gente, Eso significa que vamos a tener Overwatch, también aquí noticias, va a haber bastantes cosas, gente, distintas, pero ahora mismo con Overwatch, así que si eres nuevo en el canal, y de verdad no has visto ni los os, ni los vídeos, y te gusta Overwatch, suscríbete, gente, suscribirse, porque de hecho están viendo la gente más vídeos y no está suscrita, La gente le cuesta darle al botoncito, que es gratis, si dijéramos, hay que pagar, hay que, ahí todo, pues dijéramos, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, uno fuera, por ahí, vamos a ver, ahí está, madre mía, se las estoy quitando todas al pobre, Eh, no tenemos, eh, me curas, necesito sanación, gracias, muy bien, muchísimas gracias, compañero, así que vamos a darle cañita, y vamos a hacer, pues, buscar, seguir buscando a nuestro main, que yo, la verdad, lo tengo, Ahí está, madre mía, el sigma está al pobre, le estoy dando de caña, vale, ahí, me gusta mucho este personaje, ya lo he dicho, pero es que me gusta, What the fuck, la Widow, que estaba allí, que la he visto, la he visto cuando me ha disparado, gente, he reaccionado más tarde, vale, Tres y una asistencia, bastante bien, la considero muy bueno, 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 muy bueno tampoco, pero considero que me puedo manejar decentemente con este, Vale, vamos a ver, vamos a tirar así un poquito más al aire, vale, y a ver si puedo tirarle a la Widow, vale, la han dado, Vale, vale, ahí, muy bien, vamos a ver, la Widow, dejadme un poco tranquilos, vale, vamos bastante bien, me gusta, por si acaso, por ahí otra, Ok Hemos llegado al punto de control A ver, voy a poner una por aquí Vale Ok Vale, va a tirar para atrás Vale Ay, vale, 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 vale Vale, un segundo Ahí está Ok Vamos bastante bien entonces Estoy contenta Bueno, nuestro querido Zeniatra, ahí, podría curar Un poquito Está bastante bien Está bastante bien que cure Vale Por aquí Ahí What the fuck Socorrito si me pongo aquí Muy bien Vale Vale, creo que le he tirado Demasiado arriba Vale 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 Vamos bien Hemos sido una partida Muy Creo que Cuanto ha durado No hemos tenido Prácticamente Nada de competencia Competencia Me refiero A que no nos han hecho Vamos Que nos han dejado Avanzar Vale, voy a aquí Bastante bien Pues creo que voy a hacer Otra Vale Vamos a ver Así que me agobio De hecho Si os soy sincera He cogido tanto a Mei Como a Junkraft Junkro lo he cogido Cuatro veces Ya Y me gusta el personaje A ver Sabéis que Me muevo un poco Más lento Podéis comprobarla Que Yo no sé En vuestras partidas Pero en En las que Yo he tenido Con el Junkraft Enemigo Buah Bueno Y con el aliado Volaba Bueno Era una cosa What the fuck Que hace este personaje Como puedo hacer Todo eso Y creo que Este Personaje También da un Por saco Da mucho La gente Ve que Van a darle Con la rueda Y va fatal De hecho He estado He estado Con el personaje Me he puesto En la Esto de tiro En lo del Entrenamiento Y Y a ver He hecho He sabido manejar La rueda Os soy sincera Porque lo he hecho Si no Bueno Su ulti Hubiera sido De What the fuck Esto que es No sé Por donde tirar Así Así de simple Voy a ponerla Aquí Vale Ok 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 Muy bien Vale Ok No sé Que ha pasado Y mira Que le hemos Hecho A Lucio Ah pero Nos ha matado Hanzo Ah por cierto Gente Gente Aquí os hago Un toque El comentario Que me guste Más Lo pondré Como comentario Fijado Yo solamente Digo eso What ¿Qué ha pasado Con la partida ¿Qué ha pasado Con la partida Gente Ala Esto que habéis Vosotros Ala Eso por no haberse Suscrito Y no haberme Escrito el comentario What the fuck Pero que ha pasado Ha pasado Una cosa Muy rara Ahora volvemos Otra vez A la partida Que ha pasado Vale Ahí Uy Aquí Por aquí Hay gente Vale Uno Fuera Ahí Ok A ver Me quedo sin Ahí Bueno Por lo menos El compañero Vale Ok Ok ¿Dónde está? Que no sé ¿Dónde está? Gente What the fuck La fara Esta Por cierto Fara También me gusta Mucho Uy 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 Lucio Ahí Está ¿Veis? Ok Vale Estupendo ¿Dónde va Este? ¿Qué estaba Haciendo Vale Voy a tirar Mi ulti Ok Asesinato Doble Vale Ah 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 Socorro No sé lo que he hecho Siete Vale Me parece Bastante bien No sé ni lo que he hecho Gente Porque como Llevo un personaje Que solamente Lo he hecho Ah Yo digo Que se estará Y en dolor De nuestro equipo Eh Eh Gente Me ha asustado Me ha asustado Bastante A ver Vamos a ver Que tal Uy Uy Al soldado 50 Eh 76 No sé por qué le digo 51 Eh Vale Ah Ah Socorro Ay Uy Los hemos tocado Pero muchísimo A los dos Eh Venga Venga Y aún encima Estaba yo Contra los tres Eh Ay Madre mía Madre mía Por favor Venga equipo Que yo solamente Estaba yo sola Y Y me No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por aquí Por allá 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 Ok Necesito vidita Ok Uepa Pero como ha sido eso Que Uff Bueno No pasa nada Once Vale Estoy bastante bien Bueno Bastante bien Bastante contenta Eso Eso Esto Esto que dice Ay mira Tengo un don Para el fuego Tengo un don Para el fuego Nunca mejor dicho ¿No? Uy 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 Vale Voy a ponerlo aquí Ok Una menos Eh ¿Dónde está? Me cachis Está ahí arriba T Que no la había visto yo Me equivoco Le doy Le doy A la E Y no le tengo que dar A la E Le tengo que dar A la mayúscula Ah Cachis Le tengo que dar A la mayúscula Para hacer A ver La E es para lanzarle El ¿Cómo se llama esto? El cepo Pero para lanzar La mina Me equivoco Me equivoco Yo no había visto A ese Ahí ¿Dónde está? Aquí Ok Dios Mie cachis Se ha quedado A un Tris Se ha quedado Se habrá quedado A menos de 10 A 7 A 7 Se ha quedado Fíjate si lo sabía yo Fíjate si lo sabía A ver Vamos a ir Lanzando Así un poquito Vale Buah Vale Dios ¿Dónde está? El cepo El cepo Ah ya está Ahí Venga Jolín Vale Es bueno Ok Vale Venga Gente Que lo tenemos Aquí Que ha llegado Ya ha llegado El punto de control No No Socorrito 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 Uyendo Huyendo de Bob Gente Huyendo de Bob Ay Me he encontrado Al soldado A ver Vale Esto sí que A ver Sí que son bien Se manejan bien Todos se manejan bien Tanto de uno Como de otro Gente Unos más Otros menos Unos más Otros menos No sé ni lo que acabo de hacer Me he quedado once Solamente sé eso Solamente sé eso Vale Aquí Solamente sé que se han quedado a once Vale Ahí Están reviviendo Vale Gente que no puedo Tanto no puedo Uff Esto de saltar Y no saltar Uff Socorro Que los tengo aquí detrás Como se ha metido Esta ahí detrás Como se ha metido ahí Se ve que ha hecho Es que Y mi equipo Donde está mi equipo Mi equipo estaba ahí Madre mía 18 con Junkrat No me lo creo Ni yo Vale 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 Ahí está Ahí Por si acaso Aunque van a venir Por allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Ahí Vale Por aquí Vale Por ahí Ok Uy 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 Tenemos que resistir Gente Tenemos que resistir Que quedan menos de un minuto Venga Acabo en toco en Bob Tírame a Bob Anda Ahí Triple Venga Un triple ¿Dónde está? No sé Ni dónde está Y si lo pongo Por aquí Vale Me la han destruido Me la han destruido Vale Vale Ok 24 Bueno También he muerto 11 veces Gente Esto No me lo esperaba Ok Good Job Que acabo de ser invitilloso No me lo creo Ah bueno Es que ha sido tres muertes Gente Es que con este Es Es bastante Bueno pues gente Vamos a dejar por aquí Habéis tenido dos partidas En vez de una Con Yunkraft Mirad aquí Todavía está Creo que está Hasta el 28 Creo recordar 27 28 Está aquí Nuestro querido Hanzo de Cupido Suscríbete Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos No te olvides De poner un comentario Para que el más original Yo lo ponga fijado Sabes que estás En mi canal secundario Que en este caso Estamos con Overwatch Y se hará Con la plataforma morada Se subirán los directos Y Overwatch Solamente digo eso Y en el canal principal También habrá Overwatch Más cositas Que no subiré Aquí de Overwatch Y yo así que sí Ahora sí Me despido Con un Chao 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 Chao